Se llama biopsia truco, que se toma con una aguja gruesa, idealmente la guiamos por ultrasonido para corroborar que estamos tomando la biopsia exactamente de la lesión, aunque es una lesión palpable y es una lesión grande, idealmente de todos modos hay que verla con el ultrasonido para corroborar, y de dicho tomamos varias biopsias para tener una muestra significativa de la lesión, entonces te voy a poner ahorita algo de anestesia, aquí estamos aplicando anestesia local que es lidocaina, nos ayuda para que no tengan ninguna molestia al momento en el que tomamos la biopsia truco, generalmente cuando ponemos la lidocaina nos ayuda a lograr una anestesia adecuada de todo el sitio y no molesta para nada cuando tomamos la biopsia, casi siempre lo mas molesto es este primer piquetito, ¿me sientes ardor? no, ya cuando tome la biopsia vas a escuchar así, ¿ok? si sientes dolor, una molestia me dices, te pongo mas anestesia, pero no debe molestar ya nada, ¿ok? entonces mira ahí en el ultrasonido es la linea blanca, ahí estamos dentro de la lesión, ¿sale? voy a tomar la biopsia, ¿ok? voy a disparo, ¿no es todo? no, pues ahí corroboramos que tomamos la biopsia en la lesión, ¿sale? independientemente de lo que sea una lesión grande que lo veamos palpar, pues lo ideal es tomarla y ya da porque no está la negra, ¿ok? sí, 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 ¿va? ¿va la biopsia, ok? sí, 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 molestado? no, ¿va la biopsia? sí, molestado? no, no, ¿va la biopsia? sí, molestado? no, no, entonces eso ya no se recomienda que se haga, puede modificar el tamaño de la lesión ya que no la vamos a poder determinar al 100% y podemos tener problemas para estadificar o etapificar la lesión en caso de que sea maligna y vamos a tener problemas para dar algún tratamiento, si era una condición en la que podíamos dar un tratamiento conservador o evitar quimioterapia o radioterapia, cuando hacemos una biopsia incisional muchas veces condenamos a la paciente a que reciba quimioterapia o radioterapia si no tenga necesitado, bien, realizar una biopsia truco es una biopsia que se hace sin incisión no modificamos el tamaño de la lesión, podemos corroborar el diagnóstico definitivo y nos permite hacer un abordaje adecuado del tratamiento que va a llevar esa paciente incluso antes de realizar la cirugía, podemos determinar si va a necesitar una quimioterapia o radioterapia después de la cirugía.